Ok, antes que todo, ¿cuál es el nombre tuyo? Mi nombre es Ángel Peña y soy presidente de la Junta de Vecinos de La Joya, parte baja. Ok, Ángel Peña, ¿cómo se sienten ustedes como directiva, como Junta de Vecinos, con el trabajo que está realizando Jerónimo de la preventiva del detracamiento de la Plaza Valerio y del DICRIN Rosario de aquí también del detracamiento de la Plaza Valerio? ¿Cómo valoran ustedes el trabajo de él? ¿Cómo se ha visto la delincuencia para esta zona de La Joya por aquí y los atracos? Bueno, mira, podríamos decirle al barrio de La Joya, especialmente al barrio de Santiago, que es donde le compete al general, si los agentes de él que están distribuidos en los diferentes destacamentos sobre los barrios de Santiago. Te puedo hablar con respecto a Mayor, Jerónimo, un hombre joven, un hombre que desde que vino al barrio de La Joya quiso reunirse con las diferentes juntas de vecinos del barrio y realmente nos reunimos, a él le informamos todo lo que está sucediendo en la comunidad de La Joya y con él se reunieron la Junta de Vecinos de Baracoa, la Junta de Vecinos de Cambronala, la Junta de Vecinos Restauración del barrio Tabacalera, otra Junta de Vecinos, la SEMO Copelo del barrio Tabacalera también. Con ellos, con él también, se reunió la Junta de Vecinos Plaza Valerio y algunos comunitarios independientes que trabajan por el bien de nuestra comunidad. El trabajo que Jerónimo viene haciendo hasta ahora lo vemos con ojos buenos, porque Jerónimo está haciendo lo que ningún comandante ha hecho. Casi siempre nosotros le decimos a los comandantes que la patrulla preventiva que ellos tienen, eso no da resultado, porque los delincuentes de nuestro barrio, cuando ven los motores, o especialmente de noche, cuando ven la luz centelleante de los vehículos, ellos se enconden. Y cuando pasa el vehículo centelleante, pues ellos salen y vuelven a lo que ellos acostumbran a hacer. El mayor Jerónimo vino con una propuesta nueva, diferente, y que ha dado sus resultados en los pocos días que nosotros los tenemos. Él anda a pie con su policía. Y a pie, los fines de semana, él visita los lugares en donde ha el problema. Él no ataca inmediatamente, sino que habla con ellos para que o temperen a llamados que le hace a la policía de ponerse acorde con la demanda de la sociedad. Lo que no lo hacen, entonces él viene y lo mete en cintura. Creo que hasta ahora está haciendo un buen trabajo. Y esperamos que él continúe de esa misma manera, porque lamentablemente el mayor Jerónimo está trabajando en el departamento de la policía con policía corrupto, con policía delincuente. Así se lo hicimos saber y esperamos que él sepa manejar eso. Porque de lo contrario, el trabajo que él comenzó a hacer, posiblemente, esos policías corruptos que están ahí se lo dañan. Entendemos que como comandante nuevo que él vino, debieron también traerle policía nuevo, porque va a trabajar con policía viejo, y esos policías viejos que están ahí, todos son delincuentes y son corruptos. Ok, está bien. Repite mi nombre tuyo. Mi nombre es Ángel Peña y soy presidente de la Junta de Vecinos de La Joya. Está bien. Gracias, Ángel.